Debido a problemas o imprevistos en las redes de drenaje y tubería de agua potable, no han avanzado los trabajos de pavimentación en las calles de primer cuadro de la ciudad. Tal es el caso de la avenida Bravo entre las calles Ignacio Ramírez y Justo Sierra, donde se lleva a cabo la interconexión de la tubería de agua potable en la red, la cual fue instalada desde la pasada administración estatal, pero estaba fuera de servicio porque no quedó conectada a la red de abastecimiento. El director del sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado, Adelmo Rubalcaba Nieto, indicó que se está tratando de detectar todas estas deficiencias y corregirlas antes de que entre la máquina de pavimentación, por lo que en estos casos se ha dado prioridad a las redes subterráneas, lo cual permitirá que una vez puesto el pavimento, éste no se eche a perder con las excavaciones.